Hola, pues estamos aquí nuevamente, vamos a seguir hablando sobre las fresas. Pues ya tenemos nuestras semillas, sabemos que ya las hayas secado y están listas para empezar a germinarlas. Y vamos a ver qué vamos a hacer con nuestra semilla para obtener una germinación exitosa. Lo primero que tenemos que considerar antes de germinar, pues es nuestro sustrato. Y solamente hay dos opciones. Podemos germinar en tierra o en sustratos inertes, es decir, que no tienen ninguna reacción química y prácticamente sin microbiología. Y aquí es muy importante considerar la sanidad de nuestro sustrato. La mayoría de los fracasos en la germinación de la semilla de fresa es debido a que no tenemos el cuidado sobre la microbiología de la tierra. Y con una alta humedad se empiezan a desarrollar problemas bacterianos o fungosos y esto evita que nuestra semilla germine. Imagínense nada más, vean nada más de qué tamaño es nuestra semilla, es algo muy muy pequeño y esto hace que sea muy susceptible pues a cualquier hongo o a cualquier bacteria. Para que nuestra semilla germine lo mejor posible, pues tenemos que considerar desinfectarlo. Si partimos de un sustrato inerte como una perlita, como esta que aquí vemos, o de una grava o de una arena, pues simplemente una desinfección sencilla con cloro puede bastar. Sin embargo, si partimos de tierra, pues consideremos que las cargas microbiológicas son mayores y hay varios sistemas que podemos ocupar para desinfectar. Pues tenemos un método químico que efectivamente puede ser con cloro como ya lo dijimos, pero hay mejores desinfectantes como lo que es el cloruro de benzalcolnio, que es una sal cuaternaria de amonio. De hecho hay muchos tipos de sales cuaternarias de amonio, pero esta es la más comercial que podemos encontrar. Hay muchas en el mercado y obviamente recuerden aquí nosotros damos el ingrediente activo y no estamos casados con ninguna marca. Ya en cultivos más comerciales también se puede aplicar ozono diluido en el agua. El ozono es un gas, pero este gas efectivamente se mezcla con el agua y se asprea. O también podemos considerar el uso de agua oxigenada. Aunque esta pues hay que tener sus reservas porque tanto el ozono como el oxígeno son muy oxidantes. Entonces pueden dañar la raíz de nuestra planta. Recordemos que las primeras raíces y ya pues van a ser muy, muy pequeñas. Otro método de desinfección es el vapor de agua. Esto es un proceso térmico mediante el cual podemos también pues elevar la temperatura arriba de los 90 a 95 grados. Se empieza a generar vapor, esto de la generación de vapor va a depender un poco. El punto de ebullición depende un poco de la presión y esta presión depende justamente de la altura a la que estemos, este nuestro cultivo. Sin embargo es muy poca la variación, prácticamente es insignificante. La cuestión es de que se eleva el agua y pues ahora sí que prácticamente se les pone agua caliente y esto es como si cocináramos a nuestro sustrato y con ello estamos pues rompiendo los enlaces de cualquier bacteria, de cualquier virus o de cualquier enfermedad fungosa. Y otro método de desinfección que podría ser el más barato es la radiación solar. De hecho en los cultivos, en grandes cultivos a cielo abierto se prepara la tierra antes de sembrarla. Y aquí lo podemos ver, se ponen plásticos transparentes que van a hacer pues el efecto invernadero. Van a dejar pasar la luz, la luz va a calentar el sustrato y va a evitar, el plástico va a evitar que se pierda este calor elevando la temperatura de nuestro sustrato y por ende haciendo un proceso térmico de desinfección. Y aquí lo vemos como en grande y aquí también lo vemos en un área pequeña. Como ves hay muchas maneras de desinfectar tu sustrato, seguramente alguna se te acomodará mejor que otras. Y si necesitas más información sobre un sistema específico de desinfección, pues déjanos algún mensaje y nosotros estaremos atentos a responderlo. Una vez que ya tenemos nuestro sustrato desinfectado, estamos casi listos para hacer nuestra siembra. Sin embargo, pues también hay algunas cosas que considerar, dado que podemos encontrarnos con muchos tipos de sustratos. Por ejemplo, están los sustratos arenosos, calizos, limosos, los que son humíferos o de tierra negra, arcillosos, pedregosos, de turba o también podemos encontrarnos suelos salinos. Todos estos tienen efectivamente pues sus particularidades, dado que depende mucho de sus condiciones físicas para que nuestra semilla pueda germinar. En realidad, si tienes un sustrato arenoso o calizo, definitivamente nuestra semilla no va a germinar. Los limosos son estos que hacen como tipo lodo y ahí tendremos que mejorarlos con algún otro sustrato que permita una mejor aereación. Los más recomendables son los humíferos o de tierra negra. Y también tenemos lo que son los pedregosos, estos dependiendo un tanto, si son piedras que no se desmoronan, por así decirlo, o que no son calizas, pueden llegar a funcionar. Los de turba, pues tenemos que tener un buen cuidado en la desinfección y los suelos salinos definitivamente tampoco son recomendables. Cuando se trata de germinar, pues ahora sí que lo más recomendable es preparar una pequeña porción de un buen sustrato y ahí poner nuestras plantas a que se desarrollen. Y una vez que estén más robustas, entonces podremos cambiarlas de sustrato. Pero, ¿qué necesita nuestra semilla? Las condiciones ideales para que nuestra semilla germine son que nuestro sustrato debe de tener una humedad o pueda contener una humedad que oscile entre un 40 y un 60 por ciento. La aireación debe de estar en unos rangos entre un 16 y un 35 por ciento. Y una buena temperatura para germinar, una temperatura ambiente oscila entre los 20 y 35 grados. Y otra cosa muy importante que le molesta mucho a las semillas es que el sustrato tenga movimiento. ¿Y esto qué significa? Este movimiento que sí es que nuestro sustrato puede hincharse o contraerse dependiendo de la cantidad de agua que tenga. Entonces, un sustrato con una buena estructura va a permitir que la raíz se sienta segura y que no tenga estos movimientos que definitivamente no le sientan bien. Pues ahora sí, ya que hemos hablado de estas consideraciones sobre lo que necesita nuestra semilla para germinar, pues lo que vamos a hacer es prácticamente espolvorearla en nuestro sustrato. Es una semilla muy fina que si nosotros la tapamos le va a costar más trabajo emerger. Lo más recomendable es utilizar un domo que le contenga la humedad ambiental, como este que te mostramos. En cuanto a las condiciones de luminosidad, lo mejor es mantener en las primeras fases a nuestra semilla a la sombra. Y efectivamente no exponerla al sol, dado que con este domo podemos crear este efecto invernadero que va a calentarla mucho y puede evitar que germine. La puede rostizar prácticamente. Y con respecto al riego, lo que vamos a hacer es saturar por primera vez y por única vez todo nuestro sustrato. A que quede muy muy húmedo y aquí tenemos varias opciones que podemos hacer. Podemos hacerle un drenaje en la parte de abajo a nuestro domo para que drene o también podemos dejarlo sin drenaje. Como en este caso que tenemos estas charolas y se pone el semillero y se le pone el agua suficiente abajo y la va absorbiendo. A nuestras fresas les molesta mucho lo que es la saturación de agua en nuestro sustrato. Y bueno, una manera muy empírica de saber si nuestro sustrato está húmedo o mojado es meter el dedo. Y si nuestro dedo, a la hora de que lo sacamos, tiene pegada ya sea la perlita o nuestra tierra o nuestro sustrato, quiere decir que está mojado. Pero si lo metemos y nuestro dedo sale limpio, quiere decir que nuestro sustrato solamente está húmedo. Aquí va a depender mucho de la humedad que pierda nuestro sustrato debido a la temperatura del lugar donde estemos. Pero, pues por ejemplo, si es un domo que tiene su drenaje en la parte de abajo, será suficiente que le repongamos su agua una vez a la semana. Y en cambio, si utilizamos una charola que se la pongamos abajo, igual estos mismos domos les podemos poner un drenaje y ponerlos en una charola a que lentamente absorban agua. Y otra cosa muy importante es la cama de sustrato que vamos a utilizar. Mínimo debemos de poner de unos 3 a 5 centímetros de sustrato. También esto para que pueda respirar bien y no haya encharcamientos. Finalmente, las cosas que nuestra planta no tolera, pues son justamente una saturación de humedad, una alta salinidad. Le molesta mucho el movimiento del sustrato, como por ejemplo aquí podemos ver, estas grietas significa que el sustrato se está contrayendo. Y en el momento en el que se contrae, lastima la raíz. Y bueno, temperaturas menores de 20 grados centígrados van a disminuir considerablemente la germinación de nuestra planta. Y aparte, pues las que lleguen a germinar van a tardarse mucho más tiempo. Y estas, pues son las últimas recomendaciones con respecto a la germinación de nuestra semilla de fresa. Pues una vez que hemos considerado todo esto y que las hemos puesto a germinar, pues nuestras semillas prácticamente tardarán de 2 a 4 semanas en germinar, en empezar a emerger. Claro, va a depender de la variedad, esto es algo genético que no podemos controlar. Y también de las condiciones climáticas que le demos a nuestra planta. Pero bueno, por lo regular son muy nobles y si tenemos el cuidado en la sanidad de nuestro sustrato y en la estructura de nuestro sustrato, pues prontamente estaremos viendo a nuestras plantas. Y en el siguiente video vamos a hablar ya de cómo es su manejo, en qué momento las tenemos que trasplantar, qué consideraciones debe de tener el sustrato donde las vamos a trasplantar. E igual, pues también vamos a, posteriormente vamos a hablar sobre enfermedades, que es lo que puede atacar a nuestras plantas y también el manejo post cosecha. Así que todavía vamos para largo y esperamos vernos en el próximo video.